Hola amigos, les damos la bienvenida a otro nuevo video MUE y en este caso vamos a hablar específicamente de una técnica que nos puede permitir ganar tiempo en el servicio de urgencia y darle buen resultado y satisfacción a nuestros pacientes. Esta técnica es el afrontamiento de las heridas de cuero cabelludo mediante el pelo y el histocril. ¿Por qué es importante hablar este tema y por qué traerlo nuevamente a cotación en un video? Porque las heridas en cuero cabelludo son frecuentes en el servicio de urgencia, ya sea en pacientes adultos y especialmente en la población pediátrica. Es una zona que, dadas las características anatómicas que tiene, tiene habitualmente un sangrado importante que lleva a que la mayor parte de los pacientes consulten rápidamente al servicio de urgencia. Y esto tiene que ver porque tiene una muy buena irrigación para permitir el crecimiento de los felículos pilosos. Es una zona en que los tejidos son bastante frágiles, no están adheridos firmemente a planos profundos y además tampoco hay muchas capas de tejido conectivo entre la piel y la calota. Por lo tanto, las heridas en cuero cabelludo en general no van a ser más profundas que uno o dos centímetros. Y a pesar de que sean profundas y lleguen incluso hasta la aponeurosis de la calota, los planos que hay de tejidos subcutáneos bajo la piel no son muy suturables. Por lo tanto, la mayor parte de las veces no se hace una sutura específica en planos en el cuero cabelludo, sino que se sutura solamente la piel. El que tenga buena irrigación produce que sangre mucho, pero también es muy bueno para nosotros porque cicatrizan rápido, rara vez dejan secuelas y además tienen una baja tasa de infección. Les recuerdo que cuando ocurre una herida, lo primero que va a ocurrir es un fenómeno de hemostasis y después de esta hemostasis se forma un coágulo, el tejido conectivo se empieza a regenerar lentamente mediante la absorción del coágulo y esto genera una cicatrización por segunda tensión en la cual se cierra la brecha entre la epidermis. Cuando nosotros ponemos una sutura, nuestro objetivo es tratar de acercar los dos extremos de la dermis para que esta cicatrización sea lo más fácil, rápida y ordenada posible. Por lo tanto, la herida cierra en poco tiempo, tiene menos riesgo de infección y deja menos secuelas. Independiente de la técnica de sutura que utilicemos en el cuero cabelludo, nuestro objetivo final va a ser ese, aproximar los dos extremos de la dermis que están separados lo más posible para permitir que la cicatrización sea lo más rápido posible. Parece bastante simple, los puntos funcionan y han funcionado por mucho tiempo muy bien en cuero cabelludo y era una zona donde la mayor parte de nosotros practicaba y hacía sutura dado que no eran complejos, no dejanse secuelas estéticas y cicatrizan bastante bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es para nosotros un tema si las técnicas que tenemos funcionan bastante bien? Y la respuesta es que hay varios puntos que nos plantean un problema. El primero es que habitualmente en la mayor parte de los centros, la persona que se encarga de hacer la sutura es el cirujano. ¿Y qué significa esto? Que habitualmente el que evalúa el paciente y está atendiendo a los pacientes que llegan desde la calle al servicio de urgencia, no es el individuo que va a realizar la sutura. ¿Y por qué? Porque implica tiempo y si lo sacamos de su rol de evaluar los pacientes que vienen llegando al servicio de urgencia, finalmente se retrasa la tensión de los pacientes. Por lo tanto, habitualmente un cirujano es el que hace la sutura. ¿Cuál es el problema de esto? En que tengo que involucrar al cirujano, hacer que llegue al servicio de urgencia y que se tome el tiempo para hacer la sutura. Y dependiendo de la extensión, la obsesión del cirujano, esto puede ser un tiempo significativo. Segundo problema, ocupa materiales. Por lo tanto, requiere una sala de procedimiento, requiere un aseo de la herida, un campo estéril, las suturas y los implemento. Y para todo esto, habitualmente tiene un costo asociado para el paciente. Tercero, como les dije, implica tiempo. Desde que el momento que el cirujano entra a hacer la sutura, está con una técnica estéril y por lo tanto no puede salir independiente que haya algún otro procedimiento o intervención en el servicio de urgencia. Así que es tiempo de médico enfocado al procedimiento. Y por último, es doloroso. ¿Por qué? Porque necesitamos poner anestesia en la zona para el paciente y vamos a pasar puntos por esa zona. Puede ser que en adultos sea poco complejo. ¿Por qué? Porque habitualmente el adulto tolera la inyección de anestesia y no nos genera grandes problemas. Pero donde nos genera problemas es especialmente la población pediátrica, dado que en algunas ocasiones incluso requieren sedación para poder poner unos puntos en el cuero cabelludo. Y por último, el mito es que habitualmente la sutura deja un mejor resultado estético. El problema es que esto es un mito. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente se ha hecho con sutura y es la única técnica que conocen las personas. Por lo tanto, entre dejar la herida abierta y ponerle punto, claramente los puntos andan mejor. Pero actualmente esto no es cierto. Los puntos no son la mejor técnica para suturar el cuero cabelludo. Existen alternativas que tienen igual resultado y pueden ser tanto o más beneficiosas para el paciente. Y aquí es donde entra la sutura utilizando el cuero cabelludo y los pelos que están en el cuero cabelludo. ¿Por qué nos interesa esa técnica? Porque si tiene algunas ventajas y nos permite que el paciente salga más rápido en otro servicio de urgencia, va a ser muy bueno para el paciente, para el servicio de urgencia y para el resto de los pacientes que están esperando. Por lo tanto, con esta preocupación apareció una idea interesante. ¿Y cuál es esta idea? Que hace tiempo teníamos disponible adhesivos que nos permitían afrontar heridas que estaban en la cara, que estaban en el brazo y que es lo que hacíamos. Ajuntábamos los dos bordes de la herida y aplicábamos sobre la herida un pegamento que mantenía los bordes unidos. Y este pegamento, que es un pariente de la gotita que es cianoquilato, lo que hace es permanecer en la zona alrededor de cuatro o cinco días, permitiendo que se una la dermis y finalmente después se remueve en forma espontánea. Y la pregunta que se planteó era si se podía utilizar esta misma técnica en el cuero cabelludo. Inicialmente se probó aplicándolo directamente al cuero cabelludo, pero dado la presencia de folículos pilosos, no era un buen mecanismo y finalmente requería cortar los pelos de esa zona y finalmente el resultado estético terminaba siendo más complejo que beneficioso. Pero, ¿cuál fue la idea y cuál fue la intervención? Fue publicado en el Annals of Emergency Medicine de julio del 2002 y la técnica se llama afrontamiento mediante una sutura de pelo y el estudio se nombraba HAT Study. ¿Qué hicieron los investigadores de este trabajo? Escribieron una técnica nueva y ¿en qué consistía? En que cuando teníamos una herida en el cuero cabelludo, en la cual los bordes eran relativamente lineales, la herida tenía menos de 10 centímetros, no tenía un sangrado activo y la herida no estaba francamente contaminada, lo que hacían era utilizar los pelos que estaban en el borde de la herida para ejercer la función de los puntos. ¿Y qué significa esto? Afrontar los dos bordes de la herida y mantenerlos fijos en esa posición. Para esto, toman los pelos de cada lado de la herida y forman dos pequeñas especies de suturas, con un pequeño racimo de pelos de cada borde de la herida que estén unos frente a otros. En un segundo tiempo, se cruzan estos dos racimos, estos dos literalmente moñitos de pelo y se realiza una especie de tirabuzón con estos que finalmente se tracciona. Al traccionarlo, lo que logran es, mediante el anclaje de los pelos en el cuero cabelludo, traccionar y acercar los dos bordes de la herida y mantenerlos fijos en esa posición. Y después, sobre esa especie de nudito que se forma, se aplicaba una gota de estocril para mantenerlos fijos. Y eso es el afrontamiento con pelo. ¿Cuántas veces realiza esto? Dependiendo del largo de la herida, se pueden hacer tres o cuatro o cinco suturas de pelo, con el objetivo de mantener la zona firme y segura. ¿Qué compararon los exploradores? Compararon el resultado de la sutura de pelos versus la sutura convencional. Y obtuvieron 95 pacientes y 93 pacientes en cada grupo. ¿Qué demostró la comparación? En los puntos que son importantes, infecciones, cicatrices, sangrado y deicencia de la herida operatoria, la sutura de pelo es exactamente igual en todos los elementos a la sutura convencional. Y es más, tiene menos incidencia de cicatrices, menos incidencia de sangrado y menos deicencia de la herida. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que está hecha solamente con el pelo del paciente, a pesar de que no hay un punto de la herida, se infectan lo mismo y tienen menos complicaciones asociadas. Cuando uno realiza la comparación de todos estos elementos, infección, cicatriz, sangrado y deicencia de la herida operatoria, es la sutura de pelo mejor que la sutura convencional. La sutura convencional tiene más cicatrices, ¿por qué? Porque se tracciona con el punto de la zona, tiene mayor sangrado porque estamos haciendo más heridas en la zona al momento de poner los puntos y tiene mayor deicencia porque en algunas ocasiones los puntos laceran la piel y la herida se abre. La ventaja de la sutura de pelo es que no hace un cierre completo de la herida, por lo tanto, habitualmente permite el drenaje fácil de algún seroma que se acumule, la herida se infecta menos ya que permite la salida de secreción y al no estar tensa la herida deja menos cicatrices. Por lo tanto, este estudio del 2002 nos demostró que la sutura de pelo ni siquiera es igual a la sutura tradicional, es mejor en los resultados que nos interesan. Apareció una segunda técnica publicada en el American Journal of Emergency Medicine el 2009 que nos planteó una forma modificada de hacer esta misma intervención. ¿Y por qué lo hizo? Porque para hacer la sutura de pelo se requería que el pelo fuera al menos de 3 o 4 centímetros de longitud para poder hacer esta técnica y tomar los pelitos y cruzarlo. Y lo que plantearon los autores de este segundo trabajo, el 2009, era que podíamos hacer una técnica modificada y en vez de utilizar los dedos de la mano, utilizar dos pinzas Kellys que nos permitían ejercer la misma técnica. Se toma un racimo de pelos de un lado de la herida con una pinza Kellys, un racimo de pelos de otro lado de la herida con una segunda pinza Kellys. Se tuercen estos pequeños racimos de pelo, cosa de formar una especie de sutura uniforme y se hace el mismo cruce que vimos anteriormente, un doble cruce de los pelitos y finalmente se traccionan y se coloca una gotita distocril en la zona de tracción. La ventaja de esta técnica era que en 102 pacientes que se evaluaron que tenían cabello de al menos un centímetro corto, una herida de 10 centímetros hacia abajo, el largo de la herida nos permite trabajar hasta 10 centímetros y sin sangrado activo, luego de compresión por hasta 10 minutos nos demostró que esta técnica permitía al 66% de los pacientes que tenían heridas de cuero cabelludo poder realizar una sutura sin complicaciones y solamente en el 34% de los pacientes fue necesario utilizar puntos tradicionales. Por lo tanto, es una técnica que tiene baja tasa de complicaciones y segundo, que al menos de dos tercios de los pacientes que vemos con heridas de cuero cabelludo es aplicable. Es buena y funciona y se la podemos aplicar a nuestros pacientes. Aparece un tercer trabajo que es por el mismo grupo que publicó el primer trabajo que se denomina HAT-DOS-Study. ¿Y qué es lo que hizo este grupo? Comparó el rendimiento de los médicos entrenados haciendo suturas de pelo versus las enfermeras entrenadas haciendo suturas de pelo. Publicado el 2008 y comparó 88 pacientes suturados con pelo por médico versus 66 pacientes suturados con pelo por enfermera. ¿Cuáles fueron los resultados? Los médicos tienen exactamente el mismo rendimiento con las enfermeras, pero heridas de la misma característica, hasta 10 centímetros, sin sangrado activo, sin evidencias de contaminación franca. El médico y la enfermera con entrenamiento andan igual de bien para hacer este tipo de suturas que son aplicables y que tienen buenos rendimientos para el paciente. Por algún motivo, las enfermeras, a pesar de que son buenas haciéndola con un entrenamiento, habitualmente no les gusta esta técnica y prefieren los puntos. La pregunta es por qué ocurre esto y habitualmente es porque no tienen el conocimiento de lo importante y lo bueno que es esta técnica comparado con los puntos clásicos. Cuando uno entiende que la técnica anda bien, funciona bien y es beneficiosa para el paciente, pasa de ser algo molesto, algo bastante útil y que vale la pena hacerlo. Cuando tratamos de definir qué pacientes no deberían recibir una sutura de pelo, habitualmente es simple. Pacientes con sangrado activo luego de un aseo y una compresión de la herida por al menos dos minutos. Heridas de más de 10 centímetros, dado la extensión y la tracción que sufre la herida, se benefician en utilizar los puntos tradicionales. Heridas muy contaminadas requieren aseo extenso y habitualmente debería hacerse en una sala de procedimiento un buen aseo y posteriormente puntos clásicos. Y por último, un pelo extremadamente corto, menor de dos centímetros. Todo el resto de los pacientes son candidatos a una sutura de pelo. ¿Por qué? Porque andan mejor, porque la satisfacción del usuario es mejor y porque es más simple y beneficioso para el servicio de urgencia. Ojo que en ninguno de los trabajos la profundidad de la herida era un criterio para no hacer sutura de pelo. La profundidad de la herida no es una complicación. La profundidad de la herida no puede ir más allá que la aponeurosis de la calota del cráneo. Por lo tanto, la profundidad, insisto, no es contraindicación por una sutura de pelo. Sangrado activo que no responde a compresión, herida más de centímetros, herida contaminada o no tengo pelo. En esos casos no voy a hacer una sutura de pelo. ¿Por qué es importante y qué cosas les recomendamos nosotros tener en mente y hacer siempre antes de una sutura de pelo? Primero, si la herida está sangrando, hagan un buen aseo de la herida y compriman la herida. Por al menos dos minutos a tres minutos una buena compresión de la herida. La mayor parte de la herida es de cuero cabelludo después de una compresión en dos a tres minutos van a parar de sangrar. Si a pesar de la compresión la herida sigue sangrando, pueden hacer nuevamente dos a tres minutos de compresión y si no funciona, ese paciente es candidato por una sutura tradicional. Pero compriman la herida, no basta con comprimirla cinco o diez segundos, son dos a tres minutos. La segunda opción, el segundo consejo que es importante es que hagan un buen aseo de la herida. Limpian la herida y ríguenla en forma abundante. La irrigación y el aseo de la herida es la clave para disminuir la infección asociada a la herida en cuero cabelludo. Por lo tanto, tómense el tiempo de hacer un buen aseo y además después del aseo hagan una buena compresión, cosa que la herida deje de sangrar. Tercer consejo, la profundidad no es contraindicación. El objetivo es que los bordes de la dermis se aproximen. Por lo tanto, que sea más profunda no significa que los puntos sean mejor para esa herida. El pelo sigue siendo igual de bueno en heridas profundas. Último consejo, usen el adhesivo solamente en la zona donde se cruzan los pelos. Habitualmente se cree que mientras más pegamento le pongo a la herida, mejor es para la herida. Pero eso en general no es cierto. Utilizando la sutura de pelo, el objetivo de la gotita de histocril y el pegamento que ustedes utilicen es solamente mantener a la sutura de pelo fija en su posición. El objetivo no es afrontar la herida. Por lo tanto, coloquen solamente y idealmente una gotita de histocril en la zona de cruce de los pelos. Con eso es suficiente y se mantienen fijo en su posición. Se está cumpliendo el objetivo deseado. En este momento, revisaremos un video en el cual se aplica la técnica de afrontamiento con pelos. Si ustedes se dan cuenta, el operador toma dos ramas de pelo, una a cada lado de la herida que vamos a afrontar. Genera una especie de trenzas con cada pelito y posteriormente los cruza. estos racimos de pelo, al cruzarlos uno sobre otro y traccionarlos levemente, afrontan y acercan el borde de la herida que estamos tratando de reparar. Posteriormente, con nuestro adhesivo, aplicamos una gota de adhesivo directamente sobre la zona de la herida que estamos tratando de afrontar, pero sobre los pelos, no directamente sobre la herida. Porque el objetivo del pegamento no es afrontar ni mantener la herida fija, sino que es solamente evitar que los pelos se separen dado que lo que estamos utilizando para afrontar la herida no es el pegamento, sino que es el propio, la propia unión de los pelos a la piel del cuero cabelludo. Nuevamente, cruzamos ambas hebras de cuero de pelo y las traccionamos para afrontar los bordes. Y el pegamento solamente lo aplicamos en la zona en que tenemos el cruce de los pelos. No lo aplicamos sobre la herida y esa es la diferencia con las suturas clásicas de pegamento a nivel del cuero de cabelludo, en las cuales habitualmente el pegamento se salía y no era capaz de mantener la herida firme. Podemos hacer esto las veces que sea necesario para afrontar completamente y de buena forma la herida. En el siguiente video tenemos a un niño en el cual estamos haciendo la misma técnica. Dos hebras de pelo de cada borde de la herida se entrecruzan y posteriormente se traccionan. Y se aplica una gota de pegamento solamente en la zona donde se cruzan las dos hebras de pelo que posteriormente quedan fijas. Lo hacemos nuevamente y obtenemos el mismo resultado. Fíjense que la herida que estamos tratando de afrontar en este niño es una herida bastante profunda, porque como ya vimos la profundidad de la herida no implica que la sutura tradicional sea mejor. La sutura de pelo sigue siendo igual de buena a pesar que la herida sea más profunda, ya que en el cuero cabelludo habitualmente nos realizamos varios planos y con una buena sutura de pelo que puede ser hecha por el equipo de enfermería con un buen entrenamiento obtenemos resultados equivalentes. Con menos dolor para el niño, sin necesidades de sutura específica en un pabellón, sin anestesia y con una satisfacción usuaria que es muchísimo mejor que con los puntos tradicionales. Por lo tanto, desde nuestro equipo MUE los invitamos a practicar esta técnica, a leer sobre ella y entrenarse en su servicio de urgencia en su aplicación para ustedes mismos convencerse de que es una muy buena herramienta en el servicio de urgencia que nos puede ahorrar tiempo, overcrowding del servicio de urgencia y delegar un procedimiento complejo en nuestro equipo de enfermería con un buen entrenamiento. Me despido desde el programa Medicina Urgencia, Universidad San Sebastián, Clínica Santa María, Sergio Albizú, parte del equipo de medicinamue.cl. ¡Nos vemos!